Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Vincent y quise hacer este video porque estos últimos días he visto a muchos, a muchos venezolanos, que yo los llamo venezolanos, venezolanos ardidos, haciendo videos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, hablando sobre que Venezuela se arregló, que en Venezuela no hay crisis, que ya Venezuela salió de la crisis, que cosas por el estilo. Imagino que ustedes también habrán visto. Y se han encargado de regar como una especie de rumor, como una, no sé, la verdad, de que nosotros los venezolanos que estamos en el exterior no queremos que Venezuela se arregle, que nos molestamos, que nos arrechamos cuando dicen que Venezuela se arregló. Y yo digo, o sea, ¿qué culpa, por ejemplo, qué culpa tenemos nosotros, los que decidimos salir del país? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que ustedes no hayan tenido los recursos, de que ustedes no hayan querido salir de Venezuela? ¿Qué culpa tenemos nosotros? O sea, me pregunto, dígame, o sea, ¿cuál es la rechera que tienen ustedes? ¿Cuál es su, 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 el ardor? Porque ahora también se han encargado de decir que, no, Venezuela se arregló, ya gracias a nosotros, a los que nos quedamos aquí luchando. Y aquellos venezolanos que salieron del país, que no regresen, que, o sea, ahora se adueñaron entonces del país, se adueñaron de Venezuela, ellos son los dueños de Venezuela. Entonces, ellos se han encargado de que ahora la guerra no es venezolanos en contra del gobierno. Ahora se creó, nació una guerra entre venezolanos ardidos que se quedaron en Venezuela en contra de nosotros, los venezolanos que decidimos emigrar. Venezolanos que decidimos salir del país en busca de un futuro mejor. Definitivamente yo siento que el peor enemigo de nosotros los venezolanos es el mismo venezolano. Gracias.